Después de seis años, abrimos nuestras puertas en más de mil sucursales más o menos en el país y para atender básicamente paquetería, porque es la demanda que tenemos hoy en día. Entonces abrimos nuestras puertas a nuestros clientes para que puedan venir también los sábados. Nuestros clientes por ahí los sábados están más volgaditos, pueden venir a retirar su paquete de 8 a 14 horas abrimos. También se están entregando a domicilio, todo lo que es transporte está trabajando también los días sábados, inclusive hasta la tarde están entregando los paquetes a domicilio. Los sábados también estamos trabajando con nuestros productos básicos de correo, envío de correspondencia, pago de giros también lo hacemos. No hacía asignaciones, que únicamente lo hacemos de lunes a viernes. Todo es una mejora para nuestros clientes y por la demanda de paquete que tenemos, tanto en recibir paquete y enviar paquete. De lunes a viernes nosotros estamos de 8 a 19 horas. Digo porque en un momento funcionaban hasta las 2 de la tarde. Exactamente, sí. Hoy en día hasta ahora estamos trabajando de 8 a 19 de lunes a viernes y los días sábados de 8 a 14. La última, porque sé que ustedes como varios organismos también padecieron la cuestión de la pandemia, con varios empleados que tuvieron que estar aislados en su momento. ¿Cómo está hoy la situación y cómo están trabajando desde el aspecto protocolar? Bien, sí tuvimos, como en todas las instituciones, por ahí tuvimos algunos casos, pero hoy en día estamos trabajando normalmente casi con la dotación completa. Bien, si son las tarjetas de crédito que normalmente distribuimos nosotros de alguna entidad bancaria, los carteros están distribuyendo eso en caso que si no están en el domicilio le van a dejar un aviso para que pasen a retirar por acá. Pero también las otras empresas prestadoras de servicios de comunicaciones también lo están haciendo, como OCA, por ejemplo.